¿Cómo están amigos? Espero que se encuentren bien. Gracias por ver este video. Bienvenidos a Información Útil. Hay muchas preguntas respecto al pago del nuevo bono o segundo bono familiar universal de 760 soles y el día de hoy el presidente de la república Martín Vizcarra en la conferencia de prensa que brindó esta tarde dio algunas declaraciones sobre este nuevo bono familiar universal. Lo que dijo es que la próxima semana se darán detalles de cómo se va a realizar la distribución de este nuevo bono familiar universal. Como sabemos este bono se tenía previsto pagar para el 15 de septiembre pero la ministra en una declaraciones que dio hace unos días atrás indicó que va a demorar el pago de este bono ya que el jefe de la RENIEC había sido cambiado y para ejecutar los pagos coordinan con el jefe de la RENIEC ya que ellos son los que se encargan de elaborar el padrón de beneficiarios pero con las declaraciones de Martín Vizcarra al parecer este bono no se va a entregar en el medio octubre porque pensábamos que ya se iba a entregar en el medio octubre sino que probablemente se ejecute para el fin de mes ya que la próxima semana van a dar los detalles de la distribución de este nuevo bono familiar universal. Te dejo las declaraciones del presidente Martín Vizcarra para que puedas escucharlas. Nosotros estamos tomando medidas responsables cuando tomamos medidas de atender a la población a través de los bonos que hemos llegado con setecientos sesenta soles estamos llegando a más de siete millones de hogares eso no es populismo eso es atender a la población en una situación de emergencia que ha paralizado la economía por un tiempo y que para esta reactivación tenemos que asistir y por eso va a haber un segundo bono que los detalles lo daremos en la próxima semana en el próximo consejo de ministros cómo va a ser esta distribución o sea esta es una obligación nuestra atender a estas personas a estos hogares vulnerables no mejorar los programas sociales en época de pandemia es una obligación que tenemos dar el presupuesto a los municipios para que puedan llegar con canastas de víveres a los hogares más necesitados o sea en pandemia es completamente justificado dar presupuesto al sector salud para que pueda adquirir equipo de protección personal mayor cantidad de pruebas rápidas y moleculares en las medicinas para tratar a los pacientes que lo requieran espero que esta información haya sido útil para ti si es que ha sido así dale like a este vídeo suscríbete a este canal si es que aún no lo has hecho déjanos tus comentarios y nos vemos en una próxima publicación dios te bendiga